Hola, ¿qué tal? Soy Mijal Denichi y esto es lo más relevante en Noticias de Música por WIPI TV. El artista global y ganador de múltiples Latin Grammys, Luis Fonsi, lanzó su esperado décimo álbum titulado Ley de Gravedad, bajo el sello de Universal Music, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales. Ley de Gravedad promete deleitar a los seguidores de Fonsi ya que logra fusionar géneros musicales sin perder esa esencia que lo ha convertido en uno de los artistas más importantes y reconocidos de su generación. Tras el lanzamiento de Enemil, sencillo que ha arrasado tanto en radio como en streaming, Imagine Dragons publicó su nueva canción Bones, el más reciente tema que formará parte de su próximo lanzamiento Mercury Act 2. Examinando de una manera muy animada la vida y la muerte, la canción estalla con un coro muy pegajoso y es el nuevo tema que suena de fondo en el primer avance de la tercera temporada de The Voice. Luego de iniciar su Dream Tour el pasado 4 de marzo en el Teatro Metropolitan, el ex integrante de CD9, Alan Navarro, continúa con la promoción de su nuevo álbum Heartbreaker. En entrevista, el cantante aseguró que cantar Heartbreaker, el tema que le da nombre a este primer álbum en solitario frente a todos sus fans, fue una de las experiencias más liberadoras que ha tenido y que pronto podría dar a conocer más sorpresas. El dueto colombiano Messie Periné continúa abriéndose paso entre las listas de reproducción de plataformas de streaming musical y redes sociales. Es por eso que anunciaron su presentación en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México el próximo miércoles 11 de mayo. La venta de boletos ya está disponible en las taquillas del Teatro Metropolitan o a través del sistema Ticketmaster. Sigur Ross está de vuelta en la Ciudad de México. El artista acaba de anunciar su primer World Tour en 5 años, una extensa gira que hasta ahora contempla más de 23 ciudades y tendrá un espectacular concierto en el Teatro Metropolitan el próximo 28 de abril y continuará con presentaciones en el Festival By Ben en Monterrey y Guadalajara. La preventa será los días 17 y 18 de marzo, mientras que un día después será habilitada la venta general en la taquilla del Teatro Metropolitan y a través de la red Ticketmaster.